La comarca de Líbana está enclavada en los picos de Europa. Varios macizos, entre ellos Peña Sagra y Peña Labra, le ofrecen un abrigo que crea un microclima tipo mediterráneo. Aquí y cerca de la Villa de Potes, cabeza de la comarca, se encuentra el Monasterio Franciscano de Santo Toribio de Líbana. La primera referencia del monasterio data del año 828. Su fundación se atribuye a un obispo de Palencia del siglo VI llamado Toribio. El monasterio se nos abre a través de dos puertas de estilo románico. La principal es de arco apuntado, tiene unas arquivoltas apoyadas en unos capiteles con representaciones simbólicas de los sacramentos. A su derecha se construyó la Puerta del Perdón, que solo se abre en el año santo jubilar, cosa que sucede cuando el día de Santo Toribio coincide en domingo. La iglesia actual es de estilo gótico y su construcción se inició el año 1256. Tiene influencias del cister que se expresan en la sobriedad decorativa. Las bóvedas son de crucería. La planta de la iglesia es rectangular y consta de tres naves y tres ábsides poligonales. La planta de la iglesia es économique por el resto de los 33 años de하게 trueizado. La planta de la iglesia es назвada de mi ángel, que druggería es norteamericana, El monasterio debe su fama a que guarda los restos de la cruz de Cristo o Veracruz. Quiere la tradición que la cruz de Cristo fue encontrada por Santa Elena, madre del emperador Constantino, el año 326. Posteriormente, trozos de esta cruz fueron enviados a diferentes lugares. Uno de estos fragmentos, el más grande que se conserva, está guardado en este monasterio. Para entender cómo estos restos llegaron aquí, hay que remontarse al siglo V y a la ciudad de Astorga, donde un monje llamado Toribio, nacido en el año 402, vendió todos sus bienes y viajó a Jerusalén. Aquí se ganó la amistad del obispo juvenal, que le confió el traslado a España de la reliquia de la cruz para salvarla de las invasiones. El monje llegó a Astorga el año 443. Posteriormente, con la invasión árabe, los astorganos, para salvar al resto de Santo Toribio y sus reliquias, lo trasladaron a este monasterio, y desde entonces aquí se conservan. Otro hecho importante por el que destaca este monasterio es que aquí, en el año 784, un monje llamado Beato escribió un comentario del apocalipsis que alcanzó gran fama. El momento no podía ser más dramático. La herejía adopcionista que negaba la divinidad de Cristo se cernía sobre la iglesia española. Al mismo tiempo, todos querían adivinar que el año 838, cuando se cumplían los 6.000 años desde la creación, sería el fin del mundo conocido. Así que estos comentarios iban a servir para adoctrinar y preparar a los monjes para el juicio final. Debido a estas expectativas, el éxito de los comentarios fue enorme, y rápidamente circularon muchísimas copias del mismo, que fueron iluminadas con preciosos dibujos alegóricos. Son los llamados Beatos. Actualmente se conservan 31 Beatos, datados entre los siglos X y XIII. Actualmente se conservan 31 Beatos. Actualmente se conservan 31 Beatos.